Ey, yo yo, Fetiek, tu nace siempre Sky Crew, dímelo Walk with me Lord, please walk with me Walk with me Lord, please walk with me Hoy vengo rapeando en el nombre del boss, soltando la letra levanto la voz Que Cristo te ama también a ti, aunque ande de loco tu ven así Tu caile así, tu vente así, si Dios es contigo quien contra ti Aquí no hay beef, aquí no hay weed, puras bendiciones pa' usted y pa' mi Camina conmigo mi Dios, ey, nunca te apartes de mi Te pido por todos mis compas, que no te conocen a ti Que viven la vida sufriendo, porque andan buscando la queen Tampoco te olvides de aquellos, de ahí donde fuiste por mi Walk with me Lord, please walk with me Walk with me Lord, please walk with me Ey, ey, camina conmigo que a ti es el que yo ando buscando Deja de sentirte indigno, escucha mi voz Mi palabra te está llamando, estoy observando Mira que mal, 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 vas navegando No estás escuchando, que mi corazón siempre te ha estado buscando Camina conmigo, yo no soy tu enemigo Soy consuelo y amigo, quiero que seas mi amigo Y que yo te amo, soy tu Dios soberano Walk with me Lord, please walk with me 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 Y vente pa' acá mi compa, se te anda pasando el avión El tiempo jamás retorna, no pierdas el rumbo campeón Con Cristo andamos en una misión Buscando guerreros que quieran perdón No importa de donde tú vengas Aquí lo que importa es que vengas a Dios I'm walking all alone, yo, God is on my side I'm losing in my dome, but he got a mask of fire He told me I'll be with you till the day that I die I got nothing to lose, yo, God is always right Walk with me Lord, please walk with me 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 Walk with me Lord, please walk with me